Y dirá, yo lo vi debutar en la velada de título del mundo, Jorge Basile. Vamos con Acuña, Charito. Ahí la vemos a Marcela Acuña, que tiene 32 años, nacida en Formosa, pesó 54 kilos 250 gramos, debutó en 1997 ante Christy Martin, ella perdía por puntos en 10 vueltas. Su récord, 31 victorias, 5 derrotas y 16 triunfos por la vía rápida. Su última pelea fue en este estadio, en el Luna Park, cuando le ganó por puntos en 10 asaltos a la jujeña Alejandra Marina Oliveras. Bien amigos, el plano de Marcela Acuña. Basile pidió que limpien el ring. Primer perfil de mentalidad, ánimos. Paramos en la mexicana. ¿Cómo la ves a Jackie Nava? Creo que Jackie Nava es una boxeadora muy inteligente, va a apostar a su técnica, pero habrá que ver y que analizar cuál es la estrategia de pelea que utilizará ante Marcela Acuña. Y se quejan los periodistas. Les tiran los papelitos. Ring limpio pidió Basile. Jackie Nava en la gráfica de boxeo de pelea. Aquí la vemos a la mexicana de Tijuana, que tiene 29 años, nacida en Tijuana, como lo marcábamos. Registró un peso de 55 kilogramos. Debutó en 2001, venciendo a Vicky Coxie, en Honolulu, Hawaii. Su récord 19 victorias, dos derrotas y dos empates. Ella tiene 10 knockouts. Y su última pelea fue ante María del Carmen Potenza. Muy bien, Jackie Nava. Todo dispuesto. Buen trabajo, Basile, en el debut mundialista. Ambas debutaron en Estados Unidos. Sí, señor. Hoy dijimos, pocas boxeadoras en el mundo afrontaron el riesgo de meter un doble con Cristi Martín y Lucía Ritka. La terna de jurados, el uruguayo Hugo de León, Héctor Primerano, de Argentina, y el tercer jurado. Roberto Ramírez, hijo. Digo hijo, porque su papá, don Roberto, ha arbitrado decenas de peleas que comentamos para todos ustedes. ¿Qué pasa, Walter? Tirado los papelitos. Vuelve el aspirador a escena. Me vuelve loco la aspiradora. Me tiene loco con los papelitos. Esos recuerdos. Despertares de pensión. Con sonido de aspiradora. Jackie Nava, perdón Osvaldo, es doble vencedora de Jazmín Rivas. Mientras que Acuña le ganó a Jazmín Rivas en una muy buena presentación de la formoseña en Mendoza. Jorge Morales, usted tiene la palabra. Señoras, señores, pelea de fondo de esta noche. Se disputa el campeonato del mundo de la categoría super gallo femenino CMB. Diez rounds. Protagonistas de Mendoza, Argentina. Actual titular mundial de la categoría Marcela Latiguesa. Marcela Latiguesa Acuña. Marcela Acuña, 54 kilos, 250. Será su adversaria de México. Campeona interina de la categoría, Jackie Nava. Registró Jackie Nava, 55 kilos clavados, 5-5. Autoridades, árbitro, el señor Jorge Basile de Argentina. Jurados, Roberto Ramírez Núñez de Puerto Rico, Hugo de León de Uruguay y Héctor Primerano de Argentina. Diez rounds. En juego, la corona super gallo femenina, CMB. Buen trabajo, Basile, centro de ring. El debut mundialista. Bueno, buenas noches. A la orden de Brecht, damos el paso atrás. Ojo los choques de cabeza. Le damos el micrófono, por favor, del referente. No golpean en la nuca. Yo no las toco, pero las dos me escuchan a mí. Mucha suerte para las dos. Lo escuchamos todos a Basile. Aquí estamos, amigos. Con un equipo de más de 50 hombres en las distintas áreas. Producción de torneos y competencias para Tacy Sport. Suerte a los hermanos Munuera. Suerte al pibe Pierri. Suerte a Fabio Prieto. Todo preparado. Gente de producción. Hacemos para ustedes este programa desde hace 17 años. Dejame todo libre ahí. Todo libre y todo limpio quiere Basile. Ha cuidado mucho los detalles del ring. Segundos afuera. Primer round. La orden de Correa pide primer round. Y ahora, y ahora, y ahora sí. ¡Campana, campana! Diez las vueltas. Todo por un título. Maya azul para Marcela Acuña. Cuerdas y contra de entrada nomás para Jackie Nava. Argentina-México, mis amigos. ¡Viva! ¡Viva! Le mete presión en cuerda a Marcela Acuña. El temperamento será seguramente clave de la Argentina. La ciencia y el arte vital para la Azteca. Miguel Reyes en la esquina de Nava. De Maya Roja. Chaparro y Ocampo acompañando, como siempre, a Marcela Acuña. Acuña metió para el boxeo psicológico. El jab de Nava es inseguro. No llega a fondo. Está nerviosa recorriendo el estadio y su atmósfera. La peleadora visitante. Ambas tienen experiencia en pelear fuera de su patria. Acuña le da la pausa a Nava y está la aprovechada. Van al cruce de rectos de izquierda. Le clava derecha arriba Acuña. Hay mucho trabajo de cautela, de respirar, de retención anímica de los rincones. Por los tiros arriba de Acuña, los de Nava abajo. La campana rápido, los rincones. Se fue el primero marcador mundialista, Charito. Muy bien, le sirvió a Marcela Acuña la presión en esta primera vuelta, en estos dos minutos. 10 para la formoseña, 9 para Jackie Nava, que empleó con corrección el trabajo de mano izquierda. Atención que el rincón le pide precisamente esto que acabamos de ver. El golpe en ascenso, tanto al cuerpo como a la mandíbula de la boxeadora argentina. Un primer asalto prácticamente de ingenio, donde ambas se analizaron. Hasta el momento predominó lo que propuso Marcela Acuña. Ragaza, en tu experiencia de boxeo amateur, cuando de entrada ganas 45 segundos claros como los de Acuña ahora y conmoves al adversario, más que conmoves, llegas sobre la adversaria. ¿Qué sensación vas tomando cuando decís, largué y llegué? La sensación de empezar a encontrar el tiempo al golpe. El tiempo de aplicar la ejecución y de imponerse también. Bueno, al estilo de la tigresa.